Buenas tardes Buenas tardes ¿Hay algún desperfecto en tu sistema? Ningún problema detectado ¿Quién soy yo? Mi creador Bien, ahora dime tu nombre Yo era un simple robot Creado por un gran científico Supongo que me podrían llamar Milagro Pero algo aún faltaba en mí Que no era simple de fabricar Mi creador lo conocía como Corazón Días, meses, años pasaron Aquí estoy yo, sin compañía En mi mente solo había un deseo Un sueño Quisiera saber quién había sido él Y por qué insistía en trabajar Sin descansar Buscaba crear un corazón Ahora mi propio milagro empezó Lo siento, mi cuerpo llenar Porque es que mis lágrimas No quiere parar Porque tiemblo así Esto es real En mi pecho lo siento palpitar Este es su regalo Mi propia alma y corazón Quería saber quién había sido él ¿Por qué había sido tan bueno conmigo? ¿Qué hice yo? ¿Para qué me quisiera tanto? Misterio en mi interior Misterio en mi interior Esto es felicidad Es su significado Misterio en mi interior Misterio en mi interior Esto es tristeza Ahora por fin lo siento Misterio en mi interior Misterio en mi interior ¿De qué trata esto? Misterio en mi interior Porque siento que quemó mi interior Por fin puedo ver ¿Por qué nací? ¿Por qué hiciste esto para mí? ¿A qué hora no estás conmigo? Estoy sola Estoy sola En ese lugar En ese lugar Esa época Sin saberlo Era feliz Mi corazón Se aceleró A recordar Y al fin Y al fin Te agradezco Te agradezco Te agradezco Te agradezco Gracias a ti Yo ya he conseguido todo Te agradezco Te agradezco Te agradezco Te agradezco Ese fue el verdadero milagro El robot siguió cantando Lanzando al viento los sentimientos que desbordaban su corazón Pero Solo duró un momento Esa alma era demasiado grande para su sistema Cayó una vez Y no volvió a levantarse Pero Aún en sueño seguía sonriendo Parecía Gracias Muchas gracias Muchas gracias Padre